Cuba Información En Estados Unidos, intelectuales como la escritora Alice Walker o el actor Danny Glover piden el Premio Nobel de la Paz para las Brigadas Médicas Internacionales de Cuba. El envío de tres de ellas por primera vez a Europa, dos a Italia, una a Andorra, ha posicionado a Cuba como una verdadera potencia médica solidaria. Este mensaje es un duro golpe a la campaña que, desde Washington, trata de destruir su imagen y prestigio. En el Senado de Estados Unidos, ya hay un proyecto de ley que pretende sancionar a todo país que reciba brigadas cubanas y aporte fondos para su mantenimiento. El secretario de Estado, Mike Pompeo, hace unos días amenazaba a la Organización Panamericana de la Salud por haber avalado el acuerdo médico que, durante cinco años y hasta la llegada de Bolsonaro, llevó a miles de cooperantes de Cuba a Brasil. Y un programa federal ofrece 3 millones de dólares para quien aporte información sobre los contratos firmados entre Cuba y los países beneficiarios de sus programas de salud. Varios diarios de Perú y México, naciones a las que ha llegado recientemente la cooperación cubana, ya están publicando detalles informativos sobre dichos contratos. Y jugando, de facto, el papel de agentes de inteligencia que reclama y subvenciona la Casa Blanca. Es el periodismo mercenario ahora dedicado a destruir la solidaridad entre los pueblos.